Muy buenas, hoy vamos a ver la review de cómo el taleandroide tira dinero comprando un producto de Xiaomi que creía que iba a tener unas expectativas y que luego, pues en fin, a lo mejor pensó que no era tan buena idea y que es una compra absurda, puede ser, pero bueno, compras absurdas siempre tenemos, así que en fin, ¿qué se va a hacer? No voy a entrar en temas especificaciones técnicas, voy a ir a comentar solo lo que más me ha gustado y poco más, os haré un copia y pega de las prestaciones técnicas ahí abajo en la descripción del vídeo, punto. Espero que esta review no sea más de 5 minutos siempre que digo esto, sale una review de 10, maravilloso Lo que más me ha gustado de este cepillo de dientes, modelo T100 de Xiaomi Mijia, bueno, más Mijia porque lo saca Mijia, ya sabéis, productos del hogar, es que cuenta con dos modos de cepillado dos modos, sí, dos modos de cepillado. El primero sería un modo estándar que se selecciona encendiendo, pulsas y veis que la lucecita es más grande, es un modo estándar o fuerte y si vuelvo a pulsar, pasa a un modo suave o modo, también le llaman hogar y bueno, ya que estáis, ahí veis el logo Mijia y el indicador de batería El cepillo se puede mojar, ya que cuenta con protección IPX7 sí que es verdad que el puerto de carga, como podéis ver, a ver, que se vea bien ahí lo tenéis, el puerto de carga está protegido con esta tapita de aquí sí que es verdad que yo para limpiarlo, pues quito la zona del cepillo y todo esto lo mojo y sin ningún problema, la verdad es que está bastante bien sellado y no ha dado ningún problema, creo que ya lo llevo usando un mes así que bien, en este caso, vale sí que verdad, no lo sumergiría entero porque entonces si no, deja de funcionar, sí o sí según Xiaomi, la batería dura unos 30 días después de una carga completa que dura más o menos unas 4 horas y sí, bueno, ha durado unos 28 días así que, aceptable lo mejor de este cepillo de dientes es que te obliga a dedicarle un tiempo dos minutos a lavarte los dientes pero lavártelos de verdad, no me pongo la pasta de dientes y rirras y fuera no es decir, cada 30 segundos digamos que te hace como una especie de recordatorio me explico en esos dos minutos tiene 4 pausas 30, 30, 30 y 30 gracias a Tala Androide, las matemáticas no fallan con esto te está marcando digamos, las secciones de la boca con las que o por las que deberías pasar y hacer una limpieza pues en detalle y realmente es lo único que me ha gustado porque por todo lo demás te vas al Mercadona compras un cepillo o un duro o un blando o un medio de estos que te cuesta el pack un euro y algo y realmente es la misma función sí, lo bueno que tiene esto es este sistema de limpieza que ellos llaman limpieza integral 360 al fin y al cabo es la vibración o movimiento que tiene el cepillo pero poco más realmente pues vale pues bien dinero tirado la verdad es que hacía años que no usaba un cepillo eléctrico y ya pensaba que opinión personal ahora seguramente gente que trabaja en el sector se echará se echará encima mía bueno, no, no no creo que nadie vea este vídeo del sector pero es que lo veo algo que no que no que ahorras del dinero opinión personal bueno, como fui tan vamos a decir especial pues yo compré el pack que viene con tres cabezales así que sí o sí le voy a tener que dar uso pero ayer por la noche estaba pensando oye con el movimiento este que hace esta vibración que hace este cepillo de dientes seguramente para limpiar las juntas del baño de la ducha viene de lujo se te tienen que quedar perfectas o para limpiar yo que sé accesorios electrónicos no lo sé sí a lo mejor uno o dos de los cabezales se va a quedar para eso lamentable pues ya está review basura contenido basura espero que breve vale nos vemos